Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, tenemos una invitadísima de excepción. No sé si os acordáis de un vídeo que hice tiempo atrás, en el que entrevistaba a una joven estudiante de psicología, que hoy en día ya es una licenciada con un máster, con una empresa y con un perfil profesional, del que ya hablaremos luego, orientado a la psicología deportiva, pero a otros temas que están muy relacionados con la tecnología. Ella se llama Esperanza Martínez y tiene un blog que es esperanzamartínezgalindo.wordpress.com Y recientemente ha publicado un artículo muy interesante hablando de tendencias que estamos viendo hoy en día, de lo que son las diferencias entre los Millenials y los MAPIs. Así que este es un tema que algunos de nuestros suscriptores dirán, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con Vidas en Red? ¿Qué tiene esto que ver con la tecnología? Quizá esa podría ser la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver los MAPIs con la tecnología? ¿Qué tienen que ver los Millenials con la tecnología? ¿Y por qué nos puede interesar a los espectadores de Vidas en Red? Bueno, es que los MAPIs y los Millenials han nacido en la era digital, entonces precisamente tienen ese tipo de personalidad y de características porque han nacido en el mundo digital y con un móvil en la mano y es prácticamente las 10 características esenciales que son gracias al perfil tecnológico. Muy bien. Bueno, me imagino que todavía no tenéis claro qué es un Millenial y qué es un MAPI, pero vamos a empezar hablando de los Millenials. Es decir, ¿quiénes son los Millenials cuando surgen...? El Millenial, ¿qué es? A ver, el Millenial son los nacidos más o menos entre los 75, o sea, no, los 85, por ahí, bueno, los que tienen entre 25 y 35 años, casi 40 más o menos, que nacieron en una época de prosperidad económica, que sufrieron el cambio de milenio, por eso se les llama Millenials, y que están muy preparados, tienen carreras, tienen máster, tienen tal, pero también han sufrido las grandes consecuencias del paro y se han tenido que buscar la vida, por así decirlo, y crear empresas, hacerse autónomos, ser creativos y sobre todo prefieren no trabajar a trabajar en algo que no les guste. Entonces, han buscado nuevas formas de dedicarse a lo que realmente les apasiona. O sea, que tiene mucho que ver con una visión del trabajo en el que el trabajo es algo que les tiene que satisfacer, ¿no? Sí. La parte vocacional tiene que ser ahí importante. Hay un artículo de Richo Mejide, que es el de No busques trabajo, y yo creo que se parece bastante a hecho, ¿no? Un artículo y un libro. Que es muy millenial, ¿no? Sí, que dice, no busques trabajo, sino busca una vida de la que no quieras retirarte jamás. Ajá. Y estos son los millenials, pero ahora hay un escalón siguiente. Dentro de lo que es la cronología de los perfiles de jóvenes profesionales que viven en un ámbito de la tecnología, están los mapis. Mapis. ¿Qué son los mapis? Pues mira, los mapis, bueno, es que han empezado a surgir una serie de conceptos, a raíz de la tecnología, de también... Los mapis han surgido por una novela, en verdad, que se le puso este término a este tipo de perfil, y bueno, ya se ha extendido. Los mapis es el término que es la fusión entre yuppies, los yuppies de los años 80, y los millenials de ahora. ¿Qué pasa? Que la diferencia es que trabajan mucho, o sea, los millenials trabajan muchísimo, pero no como los yuppies de los 80, que trabajaban en grandes empresas, que su objetivo era ascender en una jerarquía piramidal, sino que trabajan todas las horas, pero desde cualquier sitio, desde su teléfono, de vacaciones, desde su tablet en cualquier país, contienen muchísima más movilidad digital, entonces el perfil es parecido porque tienen grandes objetivos y trabajan mucho, pero no de la misma forma que en los años 80. Estamos hablando de cómo Internet y cómo la conectividad ubicua, es decir, tener conexiones en movilidad y tener dispositivos en movilidad, permite una nueva economía. Sí. Una nueva economía y unos nuevos perfiles de trabajo, donde... y bueno, claro, estamos hablando de profesiones liberales, es decir... Exactamente, sobre todo la gran diferencia es que los mappies, la gran mayoría trabaja por cuenta propia, no por cuenta ajena, y los yuppies de aquella época pertenecían a grandes empresas y tal, pero trabajaban para otros. Sin tecnología no existirían los mappies. No, no, porque las principales características entre ellas es tener un smartphone, que un smartphone con tu batería externa, estar conectado casi que las 24 horas, pasan muchísimas horas al día navegando por Internet, comprando por Internet, y utilizan la edad digital para todo, o sea, para trabajar, para mirar las cuentas del banco, para todo. Ahora, este tipo de perfil me imagino que hace que la brecha entre gente que respira la tecnología y que aprovecha la tecnología y los que no la usan, hace que haya un abismo entre estas dos personas. Estamos hablando de dos personalidades diferentes, ¿no? El que entiende y se siente cómodo con la tecnología y el que no. Yo creo que por eso también la mayoría trabaja por cuenta propia, porque cuando trabajadores de esta era digital llegan a empresas e intentan... Bueno, a mí me ha pasado en las prácticas de mi carrera, e intentan modernizar, utilizar nuevos métodos, utilizar, yo qué sé, encuestas de Google Docs, no sé cuánto, compartir archivos... Hay mucha gente que se está quedando atrás y no te dejan modernizar, ¿no? Esto se ha hecho así, esto es así... Y claro, ahí hay... Antes se ha hecho que se produce una ruptura y el MAPI dice voy a empezar por mi propia cuenta, voy a hacer las cosas como yo creo que se deberían de hacer. Lo interesante sería pensar cuando... Bueno, yo no sé si los MAPI seguirán siendo aventureros independientes, o algún día, esto ya es especular, ¿eh? Algún día los MAPI se unirán corporativamente, lo que pasa es que supongo que las empresas que crearán los MAPI serán empresas mucho más abiertas. Bueno, las startups han surgido todas de MAPI y de hecho hay muchísimos CEOs y muchísimos directores jóvenes con empresas que están moviendo cantidad de dinero, que se están convirtiendo en grandes empresas, pero si tú ves la política de recursos humanos de esas empresas, no tienen nada que ver absolutamente con la política antigua jerárquica de recursos humanos. Vete a Google, por ejemplo. Google... Bueno, hasta le están congelando los... Ah, sí, sí, sí. Están congelando los grupos a las trabajadoras para que rindan más y no renuncien a la maternidad. Y aparte que, bueno, las áreas de ocio, la flexibilidad de horario, la posibilidad del teletrabajo... Son empresas ya con otro tipo de política. En tu magnífico post en esperanzamartinesgalindo.wordpress.com decías que las características es amor a lo que hacen, el uso de Internet, skills, es decir, grados, aptitudes, conocimientos, disfrutan, están más preparados, disfrutan de lo que hacen, son autónomos, son creativos. ¿Qué tipo de perfiles profesionales encajarían en lo que es la vida de un MAPI? Hombre, la parte de los creativos, todos los diseñadores gráficos y todo tipo de creativos, yo creo que están muy encaminados en los MAPI, pero también otro tipo, bueno, toda la parte de informáticos, programadores, exactamente. Y también periodismo, bloggers, y bueno, yo, mi parte, que somos los psicólogos, creo que también, por lo menos yo creo que soy un MAPI total. Luego a muchos no les queda otra que hacerse autónomos y demás, porque realmente los que se dedican a la psicología clínica y tal, pues tienen que montárselo por cuenta propia, pero creo que todavía no es el perfil de los psicólogos ser un MAPI como tal. Aunque hay un montón de servicios profesionales tipo enseñanza online, yo tengo un amigo que es Zordor, que sigue nuestro canal, daba clases de español a japoneses vía Skype, pero por ejemplo, mucho del trabajo que hacéis vosotros los psicólogos se puede hacer vía online, es decir, Skype... Sí, sí, de hecho la mayoría de los psicólogos ya ofrecen consultas online a través de Skype, formación online, yo también he ofertado cursos online en convalidación con la Universidad de Sevilla, y son todos online, además que los estudiantes piden, la mayoría que sean online, para poder combinarlo con sus actividades, con sus clases, porque lo presencial ya se hace bastante difícil combinarlo. Bueno, pues un tipo de perfil profesional nuevo, no eres raro, amigo que nos estás viendo tú, no eres raro, hay otros como tú, aquí hablamos mucho en Vidas en Red de los nómadas digitales, de... bueno, tú en tu blog hablas de los knowners, de los knowners. Sí, esa es otra característica también de los MAPI, que es que no quieren poseer nada, ¿no? No es la perspectiva antigua de trabajo para comprarme una casa, tener una hipoteca, tener un coche, casarme, tener hijos, sino que ellos, pues, se mueven compartiendo coches, por blablacar, incluso alquilan casa, utilizan mucho la bicicleta, en cualquier sitio, alquilan todo, incluso la ropa, porque que sean de este estilo de vida no quieren decir que no les guste la moda, que sean así muy jipilón y tal, sino todo lo contrario, les gustan las cosas de firma, les gustan las cosas buenas. Entonces, por ejemplo, cualquier trabajadora autónoma normal no podría ponerse un vestido de, yo qué sé, Amaya Ushuaga, que es una diseñadora española muy cotizada, ¿no? Pero ahora hay páginas web por las que tú puedes alquilarlo por un día, por mucho menor precio, por lo que te cuesta a lo mejor un vestido normal que te vas a poner un solo día y no te lo vas a poner más, y luego lo devuelven y la tienda los tratan y demás, y así lo pueden alquilar varias chicas, incluso los accesorios y demás. Nuevas empresas que están surgiendo, y es una economía totalmente basada en Internet. Bueno, no sé si te gustaría añadir algo más sobre este tema, porque... ¿sí? No, solo que tienen eso, algunas características peculiares, pero ya así detalles sin importancia, en plan, son así dos acharvas, bueno, tú tienes tu perfil con la taza de acharvas, utilizan los espacios co-working, que eso también es el tema de knowners, de no tienen una oficina y demás, sino que trabajan con otras personas, y lo que también les ayuda hacer networking, y siempre buscan una oportunidad laboral en todo. O sea, si están en un espacio co-working y conocen a otro que se dedica a no sé qué, pues van a intentar buscar el punto de unión que también les sirva para un futuro proyecto y tal. Eso es como aprovechar lo que es Internet, que Internet es social, pero trasladarlo a la vida 1.0. Es decir, si en Internet estamos por LinkedIn interconectados unos con otros, también intentamos crear espacios donde todos estemos interconectados, colaborando y creando oportunidades en base a la interconexión. Una interconexión, pero 1.0, que es más pobre que la interconexión en la red, pero que también existe. A mí me atrae mucho... Es un concepto que en vidas en red nos gusta mucho. También tiene una cosa, ¿no? Que, claro, amas lo que haces, te apasiona lo que haces, estás deslocalizado, por lo tanto no hay horarios de trabajo. Es decir, puedes trabajar, llevar tu empresa de diseño desde Singapur o desde una playa de Vietnam, pero dedicándole 14 horas, si quieres, dedicarle 14 horas, o simplemente sin tener ni fines de semana, porque estás continuamente revisando tu trabajo en contacto con tus clientes, etc. Bueno, hace poco conocí yo un caso de un chico que se iba a Tailandia sin billete de vuelta, está en Job Hostel y demás, él es economista y trabaja desde su ordenador, y trabaja en Estados Unidos, trabaja en el mundo entero, pero puede trabajar desde cualquier parte del mundo. Y, bueno, yo creo que esto también está surgiendo, un tipo de servicios que están buscando, que necesitan este tipo de perfil, y que habrá que tenerlo bastante en cuenta, porque, por ejemplo, el tema de las páginas de búsqueda de trabajo, ya, si la mayoría son autónomos, las páginas de búsqueda de trabajo al uso, pues no las van a necesitar, tienen que buscar páginas de búsqueda de proyectos, de encontrar profesionales. No empleo, sino un proyecto, necesito hacer esto, y tú vas saliendo de un proyecto a otro, vas saltando. Incluso un diseñador puede buscar un programador, y entonces entre los mismos profesionales, se buscan unos a otros, y ofrecen un proyecto, pero necesito para esto... Crean su equipo online. Sí. Online. Sí, sí. Y bueno, y luego así como otro detalle aparte, suelen hablar varios idiomas, les gusta aprender idiomas, bueno, les gusta aprender un poco de todo, talleres de cocina, repostería creativa, scrapbooking, no sé cuánto, todo lo que... Siempre están aprendiendo tutoriales, esto es muy internet. Sí, sí, videotutoriales de todo, de maquillaje, de moda, de tal... Y luego les suelen llevar una vida saludable, les gusta el deporte, que esto también se diferencia bastante de los yuppies de los 80, que cerraban negocios con una copa o una comida delante, y ahora no, ahora todos los trabajadores llevan un estilo de vida saludable, a lo mejor se encuentran haciendo deporte, les gusta mucho el deporte de aventura, el deporte de irte con la GoPro y tal, y grabarlo, y vivir experiencias, más que trabajar para conseguir cosas. Es más, el trabajar para vivir... ¿Mejor? Sí, experiencias, viajes... Bueno, es interesante las perspectivas que se abren de cara a una nueva economía, es decir, los que estamos viviendo en esta época estamos viviendo una época de cambios, de cambios muy grandes, cambios a nivel de las empresas, en pocos años podemos decir que las empresas van a ser muy diferentes a lo que vemos hoy en día, la forma de trabajar, la deslocalización, y todo esto lo ha hecho posible Internet. Y tenemos dentro de las figuras que en estos días se están hablando mucho, la figura Steve Jobs, que hace unos días, hoy es día... hoy es día 2 de enero del año 2016, me voy a poner hacia atrás porque me da la luz ahí, y ha salido la que es la tercera película de Steve Jobs, intentando un poco explicar quién es Steve Jobs, y mientras veíamos la película de Steve Jobs, nos damos cuenta de que Steve Jobs forma parte, un poco de todo este cambio que se ha ido produciendo. Si te preguntaran Steve Jobs, ¿qué es un Millenium? ¿Un MAPI? Yo creo que es el inicio de los Millenials. No tan MAPI porque... Hombre, sí que es verdad que era un owner total, porque no tenía muebles en su casa, y no... Pero tampoco era... Sí, él estaba más desprendido a hacer cosas, cambiar el mundo, más que tener dinero, ganar pasta, y hacer superpelotazos. Sí, no era tanto su objetivo ganar pasta, que la ganó, evidentemente, sino eso, cambiar el mundo, y quizás su política también de empresarios y de directos de recursos humanos no encajaba todavía con lo que son los MAPI y tal. Pero empezó así, empezó como un MAPI en un garaje, tal, con un equipo, cada uno especializado en algo, y, no sé, creo que tendría que ver leer más biografías de Steve Jobs y demás para analizar su perfil de personalidad. Pero la película lo presenta más como emprendedor, autónomo, valores, tecnología, crear equipos, y ahí sí se ve un poco el comienzo de todo lo que estamos viendo ahora en el año 2016. Sí, bueno, es que todo lo que ha creado ha dado lugar a esta era de... cuando se le ocurre lo de la música, ahora es impensable que vayamos por ahí con un Disman, un Wallman, ahora además necesitamos que tengamos en nuestro smartphone todo, la música, la foto, la cámara, todo. Conectividad. y yo creo que el fruto y el nacimiento de tu hecho ha sido un poco ágil. Bueno, hablemos un poco de ti, de tu perfil profesional y digamos, dentro de tu área de conocimiento y de experiencia a qué estás dedicada tú y te preguntaremos luego cómo pueden contactar contigo y quieren conocer un poco más los servicios que tú ofrestes. ¿Cuál es tu área profesional dentro del mundo de la psicología? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué tipo de trabajo estás haciendo? Bueno, yo me dedico fundamentalmente a dos cosas. Por un lado tengo mi empresa que es un centro de ocio y deporte que es la fábrica Espartinas, que es una antigua fábrica que era de ejerceis y demás y la hemos rehabilitado. Y yo siempre he hecho patinaje artístico entonces fundé allí trasladé mi escuela de patinaje artístico a esta instalación la reformamos y bueno, damos además artes marciales hay una escuela también anexa de equitación está en medio del campo en un enclave bastante curioso y damos actividades para niños y adultos y familias de todo tipo. Entonces, por un lado dirijo la escuela de patinaje y la instalación en sí y luego por otro tengo mi trabajo de psicóloga estoy sobre todo más especializada en psicología deportiva pero bueno puedo trabajar bastantes áreas de la psicología y eso lo realizo normalmente en una clínica pero también hacemos mucho trabajo por internet y formación online no presencial y ahora también me está gustando bastante la psicología de la moda que creo que también tiene bastante influencia en todo el tema laboral y en todo el tema este de contratrabajo y de la imagen que se dan los demás para ofrecer un proyecto y todo eso. O sea que ya hay un área de la psicología que se ocupa de la imagen que damos a otro y cómo podemos aprovechar la moda para conseguir resultados profesionales, ¿no? En España no pero sí ya en Nueva York hay institutos de psicología de la moda en Londres también hay máster en psicología de la moda pero en España todavía no se ha hecho nada. Y a nivel profesional has tenido como clientes deportistas de élite que querían conseguir un mejor rendimiento querían superar ciertos a lo mejor limitaciones que ellos han encontrado en su desarrollo ahí también has estado trabajando, ¿no? Sí, he trabajado con algunos deportistas bueno, con incluso uno que está ahora luchando en la UFC en MMA y... ¿Cartes marciales mixtas? El objetivo es que estén al 100% de rendimiento a nivel mental y físico entonces... ¿Control de estrés? ¿Ansiedad? Control de estrés, de ansiedad, ansiedad pre-competitiva control de la actividad puede ser que en vez de ansiedad la ansiedad pre-competitiva le salga con un nivel muy bajo de activación y se relajen demasiado antes de un campeonato motivación en fin, muchísimas cosas que realmente eso es lo mismo un deportista que un cualquier persona normal un ejecutivo un estudiante alguien que se está preparando unas oposiciones un directivo de una multinacional equipos de trabajo que están en un proyecto y que están bloqueados sí incluso yo creo que necesitarían mucho de estos esas empresas con el perfil rancio de recursos humanos y que necesitan un poquito eso renovar un poco la dinámica para gastar nuevos talentos y meter a gente a mapis con preparados y con otra política incluso ya no hace falta hacer contratos y demás si la mayoría de los profesionales son autónomos lo que también te agarra menos a a a contratar a una persona o sea contratas el servicio en concreto entonces creo que eso también da más libertad para todo el mundo si alguien quiere contactar contigo quiere consultarte quiere bueno de alguna forma profesionalmente echar mano de tus servicios y pedirte ayuda como podría hacerlo y como podría conocer tu trabajo también bueno ya hemos dicho tu blog varias veces ¿cómo podría contactar contigo? pues en mi blog está todo el contacto está el correo electrónico y demás que es esperanzamartinezgalindo punto wordpress.com y mi correo es espemargal arroba gmail.com y mi twitter arroba espemargal también me podéis encontrar en linkedin o cualquier resultado hoy en día no es un problema conectar bueno pues ha sido una charla interesantísima si os gusta que hablemos de más temas con esperanza comentarlo en twitter arroba conversos 72 en vidasenred.com gracias esperanza por hablarnos de un mundo nuevo que lo vemos pero que quizás no estamos entendiendo muy bien esas categorías nuevas que se están creando así que genial haber estado contigo gracias a ti gracias a ti un amigo adiós a ti que te mi a ti Gracias por ver el video